Música Queridos amigos, apreciados hermanos y hermanas, qué bueno es estar juntos nuevamente en torno a la mesa del Señor, en torno a su palabra, el pan espiritual. Y vamos a pedirle hoy que Él nos guíe en la meditación de su palabra. Hoy nuestra meditación lleva por título La Cota de Justicia y estamos estudiando sobre la armadura de Dios. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti para suplicarte que tú nos cubras con la coraza de tu justicia. Que tu Espíritu Santo nos sirva de protección al morar en nosotros para repelir todos los ataques del enemigo. Guíanos en la meditación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy 3 de noviembre se encuentra en Efesios 6, 14. Y dice, Vestíos con la coraza de la justicia. Efesios 6, 14. Vestíos de la cota de justicia. Y es así como vestidos con la coraza de justicia entrará la iglesia en su lucha final. hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6, 10. Irá por todo el mundo, victoriosa, para que también salga vencedora. Amén. Que así sea. Sabemos que solamente la vestidura que Cristo mismo nos proporciona puede ponernos en condiciones de presentaros ante Dios. Cristo colocará esa vestidura que es el manto de su propia justicia sobre cada alma creyente y arrepentida. Yo te amonesto, dice Jesús, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3, versículo 18. Dice el profeta Isaías, todas vuestras propias justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Todo lo que podamos hacer está mancillado por el pecado, pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Primera de Juan 3, 5. Se define el pecado con las siguientes palabras. Transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. Pero Cristo obedeció todos los preceptos de la ley. Estando en la tierra, dijo a sus discípulos, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, 10. Gracias a la perfecta obediencia de Cristo, él consiguió que todos los seres humanos puedan obedecer los mandamientos divinos. Cuando nos sometemos a Cristo, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar cubiertos con el manto de su justicia. Luego, al contemplarnos, el Señor no ve la vestidura de hojas de higuera, ni la desnudez y deformidad del pecado. Sino su propio manto de perfecta justicia, que es obediencia perfecta a la ley de Jehová. A todos, Dios ha ofrecido la ayuda que vigorizará todos los nervios y músculos espirituales para que el día en que llegue el tiempo de prueba que nos sobrecogerá a todos, estemos preparados. cubríos, cubríos con toda la armadura de la justicia de Cristo, y habiendo hecho todo cuanto esté de vuestra parte, tendréis la victoria asegurada. cada alma, a cada alma, se le ofrece la misericordiosa oportunidad de aferrarse firmemente sobre la roca de los siglos. Amén. que así sea. Si la coraza que nos cubre, que nos protege, es el manto de la perfecta justicia de Cristo, y Él nos lo ofrece gratuitamente a todo aquel que quiera ponérselo. No es nuestra justicia, sino la perfecta justicia de Cristo. Pidámosle que Él nos cubra con ese manto. Amante Padre y Dios nuestro, te agradecemos por esta hermosa meditación de tu palabra. Queremos estar cubiertos para no ser hallados desnudos. Sabemos que nuestra justicia son como trapo de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros, pero confiamos en los méritos de Cristo para que Él limpia el pecado de nuestra vida y nos cubra con su manto de justicia. Venimos a ti en plena certeza de fe a suplicarte que hagas lo que tú has prometido. Perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y cubrirnos con tu manto de perfecta justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico con el cual concluimos hoy se encuentra en Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video